y terminemos diciendo que Colombia será el único país en el mundo que marcha por más impuestos los países en el mundo suelen marchar para que le quiten los impuestos pero Colombia está pidiendo más impuestos según lo que dice el gobierno de Petro y según lo que dice su ministro del interior hay que marchar en favor de los mayores impuestos con la idea de que son impuestos para los más ricos nunca eso sucede hay un fenómeno que se llama el de la traslación del impuesto el que puede traslada el impuesto traslada la carga al que viene atrás y el resultado es que terminan pagando los más pobres pues como siempre ocurre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video